Hola amigos y migas, ¿cómo están? Ok, hoy les quiero mostrar las 3 o 4 aplicaciones que yo uso para llevar el control de mi embarazo o más o menos darme ideas de qué sigue después de cada mes o cada semana, cuánto va creciendo tu bebé, cuánto debería de pesar tu bebé y me gustan mucho estas aplicaciones porque realmente es verdad cuando bajé mi primera aplicación, cuando a mí me faltó mi periodo, que pensé que estaba embarazada ok, bajé mi aplicación de control de embarazo, puse mi última fecha de mi periodo menstrual y pues ahí con esos datos te dice el día y la fecha exacta en que van a ser tu bebé no sé a otras personas, pero realmente a mí sí me funcionó, de verdad es increíble son muy buenas estas aplicaciones porque le aciertan bastante entonces cuando fui a mi primera cita con el doctor y que me preguntaron lo mismo el doctor me dijo exactamente lo mismo que ya la aplicación me había dicho entonces sí la quiero recomendar porque sí funciona, realmente es muy buena así es de que la primera aplicación, de hecho déjenme les digo algo la primera aplicación que yo descargué, yo ya la había usado en el 2013 cuando nació Sofía entonces esta se llama Baby Center mi embarazo y mi bebé día a día aquí te va mostrando, incluso te pone una fruta o un vegetal por ejemplo, supuestamente ahorita mi bebé, estamos de 21 semanas mi bebé tiene el tamaño de una zanahoria entonces ellos te van mostrando frutas diferentes en la semana 20 tenía el tamaño de una banana en la semana 18 tenía el tamaño de un chile dulce, un chile morrón así es de que, y yo voy y le pregunto a mi doctor y en efectivo, me gustan mucho estas aplicaciones chicas se las recomiendo porque lo que aquí te da mucha información y te dice resulta que vas donde tu doctor y ahí pues te habla de lo mismo sé de que por ejemplo aquí dice felicidades ya estás a mitad de embarazo y tu bebé está bien grandecito mide unos 24 puntos centímetros y tiene más información te muestra cómo tu abdomen va creciendo cómo tu bebé va creciendo el desarrollo de tu bebé y te habla muchas cosas sobre la etapa en la que estamos pasando así es de que les recomiendo dice haz clic para ver esta imagen de tu bebé sinceramente les recomiendo esta aplicación bueno, se supone que mi bebé está así de grande mira cómo se desarrolla tu bebé te muestra muchas fotos paso a paso chicas, les recomiendo esta aplicación así es de que esta es una de las que yo verdaderamente confío porque la usé con Sofía solo que en el 2013 pues todavía no no me recuerdo que usé la aplicación la usaba directamente del internet pero que es buena ok, tenemos otra por aquí que también me gustó mucho yo descargué cuatro realmente tenía dudas digo voy a ver cuál de todas estas aplicaciones miente más así es de que descargué cuatro ahora les voy a mostrar una que se llama tu embarazo miren qué bonito va bajando conforme los meses van pasando en color así es de que ahora hola Ana Cepeda estás embarazada 21 semanas hay otras que dicen estás embarazada 21 semanas 3 días pero siempre coinciden tienen mucha información del tamaño del bebé fotos diferentes paso a paso por ejemplo me acaba de decir que el bebé ahorita entró en una etapa de que le van a empezar a crecer sus cejitas y me da risa sobre todo de esta foto que yo se la enseñe a las niñas y una de ellas me dijo que era varón le digo yo porque dices que es varón y nomás me dijeron que por el cordón un vical imagínense bueno hay mucha información en estas aplicaciones incluso esta me gusta porque ahí puedo anotar mi cita del doctor para que me recuerden que tengo cita he oído del bebé es mucha mucha la información que nos están dando en estas aplicaciones chicas por eso yo se la recomiendo y está un doctor donde le puedes hacer preguntas y te contestan yo realmente no necesito pero yo solo por tratar la aplicación le hice una pregunta y si me la respondió así que esta es otra de las aplicaciones que yo les recomiendo mucho esta se llama tu embarazo y tengo otra que se llama embarazo y más me gusta también y lo que más me gusta como les digo que todas han coincidido con lo que mi doctor me ha dicho dice bueno día sana día 1.47 semana 21 y es verdad hoy es viernes y hoy estoy cumpliendo 21 semanas estoy cumpliendo 21 semanas 3 días así es de que igual pueden agrandar la foto miren que bonito pueden escuchar el corazón del bebé y darle vuelta a la fotografía color del cabello el cabello de tu bebé está empezando a cambiar a color que tendrán a hacer ay que lindo chicas les recomiendo esta aplicación de verdad bueno cualquiera de estas así es de que no mienten aquí hay muchas cosas miren esto son ideas para cuando ya tenemos que hacer nuestra maleta para el hospital aquí te da ideas compras que necesitamos en esta temporada de nuestro embarazo para el bebé cuando tus contracciones vienen también puedes irlas aquí viendo son muchas cosas que ayudan nos ayudan de verdad las pataditas del bebé así es de que les recomiendo esta aplicación comparte el proceso dice puedes compartirlo con otras personas yo realmente no tengo tiempo de llegar a esos extremos pero muy bonita y la otra aplicación que les quiero recomendar se llama flow esta aplicación yo la usaba para mi periodo cada que me bajaba mi periodo yo ponía 10 de marzo periodo 20 de abril periodo y cosas así siempre estaba con esta aplicación cuando me embaracé tenía mis días de retraso la aplicación estaba insistiéndome estás retrasada estás retrasada así es de que bueno era obvio estaba embarazada pero también la aplicación tiene para ponerle que estás embarazada también se las recomiendo mucho dice lo mismo si se han fijado las cuatro aplicaciones que les he mostrado te dicen que me están diciendo que tengo 21 semanas de embarazo así es de que se las recomiendo chicas mucha información sexo y deseo sexual estado de ánimo síntomas mucha información de verdad que me gustan estas aplicaciones y como les digo son bien acertadas con mi doctor cuando el doctor me dijo vas a tener tal y tal fecha cuando el doctor estaba sacando mi cuenta yo le dije 14 de junio y me dijo que sí que el 14 de junio y digo realmente las aplicaciones son buenas están funcionando así es de que se las recomiendo y son baby center embarazo tu embarazo y flow así de que espero que les ayuden estas aplicaciones chicas y que tengan feliz día bye bye